Hola, papá. ¿Me puedes dar una paleta? No, ya no tenemos. Padres, ¿están cansados de ser fuera de control niños que lanzan rabietas donde quiera que vayan? En el patio. En el parque. En la mesa de la cena. No se preocupen. Yo tengo una solución. Nap time. Nap time es la mejor prevención de rabieta niños. Es bien fácil. Simplemente rocía con la fórmula de nap time sobre la boca de tus hijos y mantiene por 8 a 12 segundos. No más rabietas. Primero pensaba que adaption era la única opción, pero un amigo me recomendó nap time. Nunca me siento bien tranquilo. ¿Ya ponieron a sus hijos en la calle? Está bien. Nap time trabaja en cualquier situación. Me la pasé muy bien. En citas incómodas. En el campo del golf. Hasta en mascotas. Ordenalo ahora. Ser parte de los millones de personas que no puede parar de decir, gracias nap time. Gracias nap time. Gracias nap time. Gracias nap time. Nap time puede ser tuyo ahora por solamente 25 pagos de $1.56. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!